Aquí con Diego, como me hubiera gustado jugar contigo, hermano. ¿Y a mí? Madre mía. Bueno, vamos a ver los nominados para el mejor jugador del año. Bueno, antes de todo quiero decirle a la familia nueva de la FIFA que hoy estamos más unidos que nunca. Para refundar una FIFA de fútbol. Por eso, ¿ya dijiste la terna? ¿Ya la dijiste la terna, no? ¿Cómo pesa? Pesa muchísimo. Porque... Pero tengo que ver un video antes. ¿Ah, sí? Pero, pero, escúchame. Haceme así. Te estoy pegando por abajo. Ah, era el pie, era el pie. Ok. I gather ok. Te... Te nada raro un el día.